El equipo de Tigres venció al Correcaminos con marcador de 2-0, por lo que el jugador Francisco Acuña dijo que la escuadra se está armando bien. Nos subimos a llevar el partido y bueno, sacamos el resultado, aunque sea de preparación, pero es importante para ir preparando para el partido de inicio. Ancilla se estrenó, se metió hoy, mi niña aportó bastante al frente, igual que todos mis compañeros, y creo que lo vamos a armar muy bien, todo el falta de contención, John, y bueno, ojalá y se pueda armar mejor. Fue el ochenta que quería que el profe viéramos al inicio del torneo, creo que vamos por buen camino y creo que lo estamos haciendo bien, los pasos de preparación para trabajar día a día para estar en titular, es lo que quiero y quiero cumplirlo, así que tengo que estar muy bien, tengo que estar creo que más que al cien, y en cuanto me diga necesitar al profesor, ahí voy a estar.